Oye, a él o la más prendida O la más prendida se va a ir conecto para su casita No, 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 no Hola, 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 hola ¿Dónde están los más prendidos de verdad a esta hora? Voy a buscar a los más prendidos y se van conecto para su casa Tito Pequeño, suéltelo Ya lo, hola Te quedan contentes No, 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 no No, no, no Te quedan, te quedan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!